Te prometo seguir emitiendo una luz Que te ilumine cuando no seas suficiente para seguir Con la que tienes tú ahí Y si quieres venir conmigo a buscar límite y frontera Porque no anularás mi fe en ti Soy el cirujano que opera en esa clínica típica en ti Y donde vayas te seguiré Hasta que quieras Y si te cansas te seguiré Y si caigo me llevas tú a buscar límite y frontera Porque no anularás mi fe en ti Soy un musulmán con su meta en esa clínica típica en ti Y si chiquites Música Soy el cirujano que opera en esa clínica Soy el musulmán con su meca en esa clínica Soy un solo radio en la rueda cabalística Típica en ti Soy un solo radio en la rueda cabalística